Como lo mencionas Carlos, las tarifas de estos trámites migratorios subirán entre 10 y 50%. Porque va a subir el costo y necesitamos ahorrar un poquito de dinero, así como está la economía. María Portillo llegó esta tarde a las oficinas del Departamento de Seguridad Interior para empezar sus trámites de residencia. Pues vamos a pagar por todos 5 mil dólares. El Departamento de Seguridad Interior anunció que desde el 23 de noviembre las tarifas por los trámites migratorios aumentarán casi de 10 a 50%. Algunas de las tarifas que están cambiando es, por ejemplo, para el formulario I-90 que puede reemplazar la tarjeta verde, pasa a ser de 290 dólares a 365. Mientras que la tarifa para la solicitud de naturalización con el formulario N-400 no cambia en lo absoluto. Según la vocera del Departamento de Seguridad Interior, estas tarifas se aumentan cada dos años para sufragar los costos de atención para los solicitantes. Nosotros tenemos que recuperar los costos porque somos una agencia que está financiada por las tarifas que se colectan a través de los diferentes servicios y beneficios. El abogado de inmigración, Michael Trux Jiménez, dice que muchas personas dejan para después estos trámites, pero ahora es el momento de ahorrar. Ok, sí, las tarifas por las aplicaciones, por la residencia, para replacer una mica, cosas como eso, ellos están subiendo la mayoría de las aplicaciones más o menos 10%. Los precios aumentarán y en esos tiempos de crisis, dice el abogado, es el momento de hacerlo. La aplicación I-130 en que una persona va a meter la aplicación por otra persona de su familia, está subiendo de 355 dólares a 440. Ese es el más grande. Los costos, por ejemplo, aumentan para reemplazar la tarjeta de residente permanente, solicitud para un pariente extranjero, o la más costosa, la solicitud de residente permanente. En total, hay 40 diferentes solicitudes que aumentan casi por 100 dólares todas. Pues en realidad, yo creo que estoy más interesado por las personas que estaba esperando y esperando y ya debía meter aplicación antes. Esa nomás es otra razón que debe conseguir meter las aplicaciones ahora. Este señor dice que viene a renovar la residencia. Dice que le costó 370 dólares esta vez, pero después del 23 de noviembre tendría que pagar casi 100 dólares más. 370. ¿Y lo está haciendo ahora porque va a ser más caro próximamente o por qué? No, porque ya se me va a hacer. Luciano dice que tiene 20 años de vivir en los Estados Unidos y aún no ha sacado su ciudadanía porque piensa que no puede tomar el examen. Porque no he ido a estudiar inglés. Me falta mucho inglés. Pero la vocera del Departamento de Seguridad Interior dice que hay programas para que las personas apliquen a la ciudadanía. Si tú eres residente permanente por X cantidad de tiempo y tienes cierta edad, se te puede perdonar no saber inglés. Pues en este momento si una persona tiene 50 años de edad y si ya tiene 20 años con la residencia, puede meter la aplicación por la ciudadanía y no tiene que pasar un examen de la ciudad de inglés. Actualmente hay cerca de 8 millones de personas que quieren aplicar a la ciudadanía, dicen, pero por diferentes razones no lo hacen. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, Carlos, tiene ahora toda la información y requisitos junto con las tarifas en su página de internet. Vuelvo contigo ahora. Vuelvo contigo ahora.